El bicarbonato de sodio es uno de los remedios naturales más baratos que existen. Pero, ¿cuáles son sus beneficios para la salud? ¿Para qué sirve? En el video de hoy revelaré 10 mejores usos para la salud del bicarbonato de sodio y cómo usted puede aprovechar este maravilloso remedio casero. Un cordial saludo a todos. Se habla el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal, como médico general, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir a drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com y quédese hasta el final de este video donde revelaré tips y secretos o videos relacionados a este tema. El bicarbonato de sodio puede usarse para muchísimas cosas en casa. Es un aliado excelente para la limpieza, la eliminación de manchas, pero también hay muchos beneficios para la salud asociados al bicarbonato de sodio. El bicarbonato puede usarse como, por ejemplo, un suplemento porque proporciona bicarbonato en la dieta y esta es una sustancia producida por los propios riñones que actúa como un buffer para el pH de la sangre. Pero hoy revelaré 10 mejores beneficios para la salud del bicarbonato de sodio. Número 1. Ayuda con problemas digestivos. El bicarbonato es o puede usarse para neutralizar el ácido en nuestro estómago. Es un método popular para tratar problemas digestivos como la acidez estomacal, las úlceras, la indigestión gástrica o incluso el malestar. De hecho, el páncreas produce naturalmente bicarbonato de sodio para proteger los intestinos del ácido del estómago. El bicarbonato neutraliza rápidamente el ácido y alivia temporalmente los síntomas de reflujo. Ahora, tenga cuidado porque la disminución repentina de acidez estomacal puede causar un efecto rebote de ácido y los síntomas pueden volver aún más fuertes. O sea, que asegúrese de usar pequeñas cantidades de bicarbonato de sodio cuando lo utilice. Número 2. Mejora la salud de los riñones. Y la investigación médica revela que el uso de bicarbonato de sodio promueve la salud renal. Un estudio clínico publicado en el diario de la Sociedad Americana de Nefrología en los Estados Unidos estudió los efectos del bicarbonato en 134 pacientes con enfermedad renal crónica y los niveles bajos también de bicarbonato en sangre. Bueno, entonces, ¿y qué encontraron? Los pacientes que recibieron suplementación con bicarbonato lo toleraban bien y tuvieron menos probabilidades de experimentar una rápida progresión en su enfermedad renal crónica. Y encima de eso, una menor cantidad de pacientes desarrollaron enfermedades renales en etapa terminal. Esto es muy increíble. Número 3. Blanquea los dientes. Y para los que quieren tener ese color blanco en los dientes, les sugiero crear una propia pasta de dientes con una cucharadita de bicarbonato de sodio y agua. Una vez a la semana, frote esa misma pasta de dientes que preparó y déjela reposar durante 5 minutos y después enjuagándose la boca. Esta es una excelente manera de blanquear los dientes y matar las bacterias sin productos químicos agresivos y cuestionables. Número 4. Mata las bacterias dañinas. Nuestras bocas están llenas de bacterias buenas y malas. Y ni siquiera nos damos cuenta, ¿ok? Y algunas de estas bacterias pueden causar caries e incluso llegar a causar enfermedades graves. Se han encontrado que el bicarbonato de sodio elimina bacterias y incluyendo, por ejemplo, el Streptococcus mutans, que es un tipo de bacteria asociado a las caries dentales. Número 5. Mata los hongos. El bicarbonato de sodio es uno de los agentes más poderosos contra hongos. Es tan bueno que puede matar los 3 grupos de hongos que son responsables por las infecciones de piel y uñas, ¿ok? Estas son, por ejemplo, las levaduras, los dermatófitos. Y puede hacerse un tratamiento haciendo una mezcla con agua y bicarbonato, virtiéndola en la uña o en la infección de piel, dejándola reposar por algún par de horas para que le haga bien. Verán el progreso en muy poco tiempo. Número 6. Ayuda con el ejercicio. Un artículo científico publicado en el 2013 señala de que los estudios han mostrado de que tomar bicarbonato de sodio antes de un ejercicio, también conocido como una carga de bicarbonato, puede tener un efecto muy positivo sobre el rendimiento deportivo, ¿ok? En otras palabras, el cuerpo es más capaz de lidiar con el ejercicio intenso durante un periodo prolongado, ¿ok? Vean, durante entrenamientos de alta intensidad, nuestro cuerpo libera sustancias químicas en el tejido muscular, aumentando la acidez como el lactato y los hidrógenos, ¿no? Y el bicarbonato de sodio amortigua estos elementos, ayudando al cuerpo a mantener un equilibrio en el pH, haciendo con que el ejercicio sea más tolerable. Número 7. Un exfoliante facial. El bicarbonato de sodio puede eliminar la piel seca de la cara, por ejemplo, y actuar como un exfoliante. Se puede hacer esto combinando una cucharadita de bicarbonato de sodio con media taza de agua y frotándola en la cara constantemente en un movimiento circular y después enjuagarse. Use el bicarbonato de sodio para la exfoliación facial y es una forma económica de suavizar la piel, obviamente, pero le sugiero no lo use muy seguido porque puede afectar un poquito el pH que tiene en la piel. Número 8. Alivia las irritaciones cutáneas. El bicarbonato de sodio puede usarse para reducir las irritaciones de piel, las quemaduras, las erupciones, las alergias, incluso la piel afectada por alguna hierba venenosa que haya tenido contacto. Mezcle una cucharadita de bicarbonato con una pequeña cantidad de agua para crear una pasta y aplíquela en el área donde experimenta picazón, dejándola actuar durante algunos minutos y luego enjuagando el área. Esto se puede hacer durante varias veces al día según sea necesario. Número 9. Suaviza los pies y las manos. Y el bicarbonato de sodio se ha utilizado durante décadas para suavizar la piel de las manos y los pies. Si es una persona de esas personas que sufre de callos en los pies o de la piel áspera, le sugiero que ponga un poco de bicarbonato de sodio en agua y lo use para remojar y suavizar su piel de pies y manos. Puede remojar sus pies y las manos por aproximadamente 15 a 20 minutos todos los días y rápidamente verá como su piel vuelve a ser más suave y brillante como cuando era joven. Puede remojar sus pies y manos por aproximadamente 15 a 20 minutos todos los días. Rápidamente verá como su piel se vuelve más suave y brillante con cada uso. Número 10 y uno de mis usos favoritos, previene el cáncer. Y cuando hay un desequilibrio de pH corporal, los organismos dañinos como por ejemplo los hongos o ciertas bacterias son capaces de florecer y comenzar a dañar los tejidos y órganos. Incluso comprometer el sistema inmunológico. Ahora se sabe cada vez más de que el bicarbonato de sodio aumenta el pH de los tumores cancerígenos sin afectar el equilibrio del pH en la sangre y los tejidos sanos. Y la investigación científica ha demostrado que la dosis oral de bicarbonato de sodio puede elevar el pH del tumor e inhibir la metástasis espontáneas específicamente en el cáncer de mama. Y no se olviden de ayudar al canal dándole un like a este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna pregunta no duden en dejar su comentario aquí abajo que los responderé con gusto. Y si necesita suplementos de calidad para su enfermedad visite drlandivar.com y aquí mismo les dejo otros videos donde pueden encontrar informaciones relacionadas a este tema. Encontrará información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.